Vamos a la política nacional a escuchar a Evelin Matei. Eso es algo que se tiene que hacer en forma continua. Lo que también quiero señalar es que estoy feliz, feliz, que al fin pareciera que los dos partidos de la Alianza se han puesto de acuerdo en un mecanismo de elección amplia que nos va a permitir llegar con un solo candidato a la primera vuelta. Realmente estas son unas grandes noticias. Quiero felicitar a ambas directivas, a la directiva de Renovación Nacional, a la directiva de la UDI, por haber logrado este acuerdo. Este acuerdo todavía se tiene que perfeccionar. Hay que ver exactamente quiénes son los que van a votar, y cuántos, y cómo, y dónde, y cuándo. Pero la verdad es que ya demuestra un paso adelante que realmente me llena de orgullo. Porque la verdad es que estamos mostrando una señal de madurez en un momento en que realmente nos ha tocado vivir como Alianza momentos difíciles, duros, dolorosos, como ha sido la enfermedad de mi querido amigo Pablo Longueira. Así que, felicitaciones y solamente expresar mi júbilo, mi alegría, y la alegría yo creo que de todos los que están acá por lograr este gran, gran acuerdo que nos va a permitir llegar con un solo candidato al día de la elección en primera vuelta. ¿Qué a menos un día para inscribir ese candidato? Es muy poco el tiempo. Sí, pero es totalmente posible. Cuando hay deseo, hay una forma de hacerlo. Yo siempre he dicho que cuando está la voluntad y cuando está la fuerza, las cosas se pueden hacer y se pueden mover montañas. Candidata, estamos en directo. Hay mecanismo, claro, y al parecer también hay competidor a esta hora. En cualquier momento proclama Renovación Nacional en su casa, Andrés Alamán. ¿Qué le parece? Me parece que Renovación Nacional tiene derecho a proclamar a quien le parezca. Me parece que esa es la forma y es una señal de que estamos avanzando. Ya habrían 12 candidatos y habrá una forma de dirimir entre los dos cuál es el que tiene mayor probabilidad de ganar aquí a noviembre. Así que estoy feliz. Candidata no ha sido proclamado a Andrés Alamán. Él habla mañana, por si acaso. La reunión solo quedó en un acuerdo de cómo Andrés Alamán va a abordar el tema, pero él no ha sido aún proclamado. Le pregunto, ¿la UDI condiciona la situación al tener ya claro su candidato cuando ya se hablan de candidato único? No, no condicionamos nada. Nosotros realmente lo que estamos señalando es que hay que hacer todo, todo el esfuerzo y también la UDI y yo hemos dicho que estamos dispuestos a someternos a cualquier mecanismo razonable, amplio, que permita realmente dirimir el candidato único y yo no tengo por qué pronunciarme sobre cómo lo hace Renovación Nacional, ni cuándo, ni a quién. Es un privilegio que tiene ese partido y lo tiene que ejercer. Yo no tengo nada que opinar ahí, solamente que alegría de que vamos a tener un mecanismo que nos permita llegar con un candidato, sea cual fuere el competidor que me toque. ¿Qué espera de una eventual competencia con Andrés Alamán? ¿Qué espera usted? ¿Qué espera? Una competencia limpia, alegre, positiva, propositiva para el país. ¿Valdría la pena salir del gobierno por dos semanas si son primarias de aquí al 11 de agosto? No, hace por... Bueno, yo no quiero parecer arrogante, pero yo solamente quiero decir que vamos a hacer un esfuerzo enorme porque estoy segura que estas elecciones en noviembre las podemos ganar. Eso es. Hasta ahí la palabra de la candidata presidencial de la UDI, Evelyn Matei, en su primera actividad de campaña.